¡Cumbia Flameca! ¡Cumbia Flameca! ¡Puro sabor colombiano! ¡Cumbia Flameca! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo, escándalo Ahí nomás, venga mi señora la manito, regálenle la manito Para pasar para allá ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, a ver Y este es el escándalo Y bailando las cuchas con las manos arriba, arriba las manos, a ver Arriba las manos, a ver Chicas, el coro, a ver, ¿cómo dice el coro? A ver Escándalo, escándalo, escándalo No me importa que murmuren ni que mi nombre censuren por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado Escándalo, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Mi vida, mi vida, lo doy como sol No hay que escándalo Es un escándalo Y al que le está gustando Regálenme las manos arriba, a ver Arriba las manos, arriba Eva Intruso Ahora escuche lo que le vamos a decir nosotros a los que se meten, ¿no? No me interesa que te tome por sorpresa Una atrevida, siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal, me puedes preocupar De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo de la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Ey! Y arriba las mujeres, hombre Ahora Los quiero escuchar cantar a ustedes el coro ¿Sí? Me regalan el coro Arriba las manos, pues para llevar el compás Arriba las manos, arriba, 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 arriba ¡Ya, ya! ¡Hombre! ¿Cómo dice? A ver Escándalo 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 Muchísimas gracias